Tu porte de venado y tu belleza de paisano, Montegro el adelantado te hizo llamar Yucatán. El Peninsular.mx, la auténtica expresión del sureste, presenta Regidor Enrique Alfaro hace constar descuidos en la ecología y el medio ambiente. El regidor Enrique Alfaro habla de los acontecimientos que se han efectuado en el municipio de Mérida de acuerdo a la ecología y el medio ambiente. El regidor hace constar a sus compañeros que en días anteriores salieron unas declaraciones del señor Edgar Pech, subdirector de ecología, donde cita que en el ayuntamiento de Mérida no existen condiciones para que los árboles que fueran cortados sin cuidado en varias avenidas de la ciudad puedan tener problemas posteriores, y agregó que no se hizo de la forma correcta, ya que también no tuvieron cuidado con la fauna. El regidor mostró a sus compañeros las imágenes de los árboles que fueron cortados en la glorieta de Los Cantaritos en Francisco de Montejo y exhortó al presidente municipal Renan Barrera Concha y al director de ecología se haga una investigación respecto a lo que sucedió y se dé el conocimiento al ayuntamiento para poder tener los mejores cuidados. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!